En los gráficos está la verdad y está la mentira. Los gráficos te pueden dar muchísima información muy rápidamente, con un solo vistazo, pero también pueden engañar mucho. Así que la verdad está los gráficos pero cuidado porque también pueden engañar. ¿Será porque no la han aplicado? Efectivamente, creo que estamos en una época en que la información de los datos marca mucho la capacidad de hacer cosas. Precisamente por eso también hay mucha desinformación y que hay que encontrar esta. Lo más sorprendente, si tuviéramos que decir sorprendente, la rapidez con la que cambian las preferencias políticas. Eso es algo que hasta hace unos años era prácticamente impensable. Eso es lo más sorprendente. Lo más grave, muy claramente, es la falta de participación de la gente con menos recursos en Andalucía y por extensión en España. Esto ya se viene dando, pero está cayendo a un nivel extremo, lo cual creo que es muy grave porque al final acaban decidiendo solo determinadas capas de la producción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!